Aprender, intentar, hacer, analizar, repensar, diseñar, emprender, atreverse para innovar. Innovar es parte de nuestra cultura y de nuestra estrategia. Está en nuestro ADN. Nuestra meta es encontrar nuevas formas de hacer las cosas e ir por su implementación. Un camino que no solo nos ha permitido tener mejoras en los procesos con resultados satisfactorios, sino que nos ha abierto un mundo de posibilidades en el que podemos generar eficiencias de mayor impacto, tener socios con altas capacidades, usar nuevas tecnologías y descubrir que inclusive podemos generar ingresos. Además, innovar nos ha permitido desarrollar las capacidades de nuestros colaboradores, permitiéndoles incrementar su potencial profesional. No vemos al mundo como lo que es, sino vemos al mundo como lo que puede llegar a ser. Esta visión nos permite ser los líderes que hacen el cambio. Es ahí donde se generan las verdaderas oportunidades y se alcanzan los nuevos horizontes que como empresa buscamos. ¡Y lo vamos logrando! Somos la empresa que marca la diferencia con la cultura de la innovación en ISA. Para continuar innovando, contamos con un portafolio de proyectos de innovación, que tiene iniciativas desde incrementales hasta más disruptivas, en alianza con las mejores universidades del país y con centros de investigación y tecnología en el país. Además, buscamos financiamiento. Por ejemplo, uno de nuestros proyectos tiene el auspicio económico del Ministerio de la Producción a través de Innovate Perú. No queremos contar historias, queremos hacer la historia. Abrir nuevas oportunidades que nos permitan crecer como empresa, adelantarnos en el sector y hasta transformarlo. Pero necesitamos el apoyo, compromiso de todos para seguir innovando. Para seguir, InnovaRep. ¡Seguimos innovando!